Quiero ser tu canción Quiero ser tu almohada Tú de donde sigas Desarte a mis sueños Sin verte dormir Yo quiero ser el sol Que caiga sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en una suave Tocque de tus dedos Entrar en el más continuo De tus sedes Quiero ser la cosa buena Y ver a la ofrendida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy lo que un hombre Entrega a una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce de sangre Y es el perfecto Mi bebida Mi bebida Mi bebida El plato El plato El plato Yo como y me voy De lo bueno Y una bola Fija Y mañana Tarde y noche Yo nunca hago dieta Y es la monja Mi abriguita Mi fantasía Mi sueño Es mi tierra Y es mi alegría La comida Más sabrosa Mi perfume Mi bebida Es todo en tu vida oso en tu vida Y es mi sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!